Sin una Dios, correré los caminos, sabiendo que falta tu hacer, acostumbrarme a verte así. En esta entrega total, no es muy fácil, sin un adiós, sin un adiós, el alma canta sin pena, desatando cadenas, sin poderte abrazar. Y escuchar bien tu voz, seguiré tus huellas, sin un adiós, el sol viene y acompaña, con sus verdes montañas, su aurora en las mañanas. Sin un adiós, no hace falta el silencio, forjaré tu cariño, comulcando tu amor. Sin un adiós, saltaré del abismo, entonando su canto, y así no llorar tanto. Sin un adiós, cabalgan tus sentidos, se escurren caracoles, sin un adiós. 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 Sin un adiós.